Yo no veo el fútbol No está, está mirando el fútbol, no está mirando un ídolo A mí me gusta el ganas y cuando está, déjame Yo miré el mundial porque estaba, ah, ronandillo ¿Cómo se llama el deporte? ¿Cómo se llama el deporte? Es un ídolo, no le gusta el deporte, pero porque está pulando ahí, ahí está el ídolo deportista No sabe ni jugar en series, pero como le tocó a Dios para nadar, pues ahí está Ídolos modernos Artistas, ídolos Ay, pastor, no voy a venir a la iglesia porque Jonas Brothers está aquí Tengo que ir allí, al criegue el pavillo Fíjense, llegué allá con un amigo que nos vende allí, este, a Vitaminas en México Y llegué allí, oiga, allá van a dar visitas, este, creo que van a venir, este, los, los Jonas Brothers ahí ¿Quiénes son esos de ellos? ¿Quiénes quiénes son? O sea, ya vi, y aquí van, el boleto vale de 100 dólares De que en México comprando boletos de 10 dólares para venir a ver a alguien que toca gritarlo No es para eso, el mejor me delito aquí con George, que está ya ganando el mal ¿Quiénes son los artistas y deportistas? Y hay otros ídolos, ¿verdad que? A veces no nos dejan ir a la iglesia Ay, pastor, no puedo ir a la iglesia porque todavía tengo el vicio del licor Todavía tengo el vicio del cigarro Esos son ídolos Que le quitan usted el servicio a Dios Todo aquello que le quita el servicio a Dios es un ídolo No tendréis ídolos delante de mí ¿Qué es idolatría? La idolatría es poner tu corazón en otra cosa que no sea Dios Y que te quita ese tiempo que le corresponde a Dios para ocuparte en aquello Idolatría es amar más a otras cosas que no sea Dios Poner en primer lugar a otras cosas que no sea Dios Eso es idolatría ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 5? Leímos ahí No las honrarás ni las adorarás Porque yo soy Jehová, tuyo fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Adorar ídolos es aborrecer a Dios, hermano Adorar ídolos es aborrecer a Dios Muchos se han hecho sus propios dioses, los ricos Se han hecho el Dios Las Vegas Y aún, lo más triste, hermano Es que en la iglesia hay quienes se han hecho sus dioses todavía Todavía están con sus... con sus... como los chancotes Dioses en la iglesia La Biblia dice en Lucas 16, 13 No podrán servir a dos señores Porque si les sirven a dos señores vas a quedar mal con uno y vas a quedar mal con el otro Tienes solo un patrón Porque si tienes otros patrones vas a quedar mal No puedes cumplir con uno Espiritualmente solamente hay un patrón Se llama Jesús el Cristo Y aquí es el día, hermano No podrás servir a Dios ni a los ídolos Y en este caso no podrás servir a Dios ni a tus ídolos Arrepiéntete O Dios quitará tu nombre del libro de la vida El diablo es mañosísimo, hermano Es mañoso Nos engaña No te has dado cuenta Nos entretienen cosas El Dios es herido, los modernos Ay, no pude llegar, pastor Porque me quedé mirando la historia Dígale lo que es Novela No podrás servir a Dios ni a tus ídolos Ahora por cualquier cosa las personas se olvidan de Dios No te olvides Dice Deuteronomio 4 del 15 al 23 Acuérdate del pacto que tienes con Dios Acuérdate de la iglesia Acuérdate de la oración Acuérdate de la Biblia, su lectura Acuérdate del evangelismo Acuérdate de los servicios ¿Cuándo? ¿Cuándo?